Voy a abrir el Torah un ratito, listo, que es que lo chequeé, y vamos a abrir el Torah. Vamos a achicar, ahora sí, cerramos acá, y cambiamos la resolución para que corra el Torah, muy bien, aplico esto, y no quiero achicar. Ya, vamos a emitir estos jóvenes, siguen convirtiendo, ahora sí. No está mostrando nada, Guilherme. Sí, lo que pasa es que recién le he hecho cambio de resolución de pantalla, y ahora sí voy a enganchar, listo. Bueno, estamos grabando, sí, ahora ya. Bien, aquí estamos viendo el Torah, y entramos acá. ¿Están viendo el Torah, no, jóvenes? Ya, entonces, bueno, vamos a ir emitiendo, y ya me dispoteé, ay, Dios mío, ¿dónde está el Torah? ¿Ustedes están viendo el Torah, jóvenes? Hola. Hola. Pucha, me ha perdido el Torah. Ah, acá. Ahora sí. En esto de, ya mentir, se me da. Nos vamos a programación lineal, y hay veces de que, cuando hay muchos decimales, para asegurar esto hay que darle cuatro, cinco, aunque lo vamos a llenar de puro cero, ya, en decimales. Y, cada rato se me sale todo, ya, en esto de mentir. El problema es de pintura. Fine. Ya, más, más cortito. ¿Cuántas variables tenemos? Son dos variables, pintura de interiores y de exteriores, son dos. ¿Cuántas restricciones tenemos? Tenemos uno, con respecto a la materia prima, uno, y con respecto a la materia prima dos. Dos, hay una restricción de mercado, y hay una que dice que la pintura de exteriores debe ser mayor o igual a dos, que es lo que resulta de la restricción de mercado. Muy bien, cuatro, dice compañero, eso es. Entonces, cuatro. Muy bien, entre. Estamos usando dos variables, entonces, bueno, alguien decía, ¿será que podemos ponerle XM? Bien, cambiémosle las variables. Bien. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a maximizar? Sí. Vamos a maximizar porque cada una de esas pinturas tiene y genera una utilidad diferente de acuerdo a las ventas. Bueno, entonces, vamos a ver un ratito, espero que se pueda achicar, y nos permita ver el XM. Nos dice de que hay que maximizar en que la utilidad que genera la venta de pistolas interiores es de dos dólares por cada tonelada, y el otro es el tres. ¿Están viendo este XM, jóvenes? Bueno, no sé. Bueno, lo abrí para que ustedes lo puedan visualizar, pero vamos a tener que ir a la cámara. Bueno, listo. Wow. No está queriendo compartir la pantalla. Ni tampoco. Un ratito, voy a salir para volver a entrar. Voy a comenzar esto. Bueno. Vamos a entrar al Tórax. Viste, Tórax se me ha ido muy, muy arriba. Un ratito, voy a acomodar acá. Vamos chamboneando con esto. Vamos chamboneando con esto. Ahora sí. Es que lo subí muy arriba y no permitía ver. Ahora sí Bien Bien Su compañero decía Muy bien, tiene que maximizar Aquí por aplicar Es un problema Vamos a bajar Que no me pase como hace rato Y vamos a copiar 2 dólares vale La tonelada de pintura interiores O es la actualidad 2 y 3 Entonces Vamos a maximizar Donde 2 dólares cuesta la pintura interiores Y 3 dólares la pintura de exterior Una de las restricciones Nuevamente vamos a A checar Nos dice De que El emplear Se emplea 2 Toneladas de materia prima 1 Para pintura interiores Y una tonelada para pintura exteriores Y solamente se dispone De 6 toneladas de esa materia prima Entonces Si nos vamos acá Tenemos 2 toneladas Que se emplea De esa materia prima Para interiores Y una tonelada Y una tonelada Para pintura interiores Y que se dispone De una cantidad De 8 toneladas ¿Hasta ahí está claro jóvenes? Ya tuve la cadera Bien Sí Gracias Tenemos luego De que La materia prima 2 Se emplea Una tonelada Para interiores Y dos Para exteriores La voy a dar Y es menor a 6 Aquí es Aquí es 6 Vamos a disculpar Aquí es 6 Y aquí en la otra es 8 Aquí es 1 Aquí es 2 Y tiene que ser menores Iguales a 8 Ya La materia prima Para pintura De exteriores ¿Alguna pregunta jóvenes? A ver 1 2 Menores Iguales a 8 Está muy bien Bueno Tenemos la otra Restricción Que es de mercado Donde Nos dice Que La pintura De interiores Siempre tiene que ser Mayor en 1 Las ventas Con respecto A la exterior Entonces Esa ecuación Es 1 Menos 1 Mayor a 1 Ya Entonces acá 1 Acá Menos 1 Mayor a Aquí Tenemos que cambiar Bueno Les cuento De que En la tarde Estoy bregando Acá Y no 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 me salía Entonces aquí Ustedes dan un clip Ya Y se van A su teclado Y ahí Ahí Hacen El cambio De esta desigualdad Ya Pero Nos dice Que es el mayor A 1 Bueno Ya Y nos vamos Acá Eso sería La Tercera Restricción Y La Cuarta Restricción Nos dice Que la Pintura De Interiores Lo más que se puede vender En el mercado Es de 2 Con el A Lo más Esto quiere decir Que llega 2 Hacia abajo Y es lo que se puede vender Entonces Acá Con respecto A la Pintura Interiores Tenemos acá Que este es 1 Esta variable Es 2 Y lo más Que se puede vender Es de 2 toneladas Es decir De que Hacia abajo Ya Bien Ahora Le damos Que Nos muestren En forma gráfica Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Con el Tora? Uy 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 Bueno No sé Qué está pasando Con el Tora Estamos bien Hasta ahí Y Salió ¿Qué pasó? ¿No? Pucha A ver Vamos a ver Solución gráfica Ok Ok Hang on Ok 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 Ay Dios, ¿qué es lo que nos da? Bueno, y aquí que nos muestra. Entonces nos dice que el conjunto de solución es preparar dos toneladas de pintura interiores y una tonelada de pintura de exteriores que nos va a generar 7.000 dólares de utilidad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno, o sea, donde estamos queriendo llegar es de que ustedes tienen que interpretar el problema, llevarlo a la estación y a la plaza acá, pero si ustedes no saben interpretar el problema y no oyen la función objetivo y la restricción de forma correcta, pueden tener cualquier resultado que no es, ¿ya? Entonces vemos que aquí, interpretando ya, nos dice que lo más conveniente que nos puede maximizar las utilidades con respecto a las restricciones de las materias primas que tenemos para preparar pintura interiores y exteriores y las restricciones de mercado, es conveniente producir dos toneladas de pintura interiores y una tonelada de pintura interiores que nos permitirá tener una utilidad, como esto está expresado en miles, de 7.000 dólares. Bien, entonces eso es lo que nos dice, interpretando el problema, ¿ya? Bien, un ratito voy a hacer resolución de cambio de pantalla. resolución, bien, ahora sí. Y me vengo acá a Lickson, ¿ya? Y fíjense de que en este problema que hemos resuelto, si uno interpreta mal, ¿ya? Y se equivoca acá en las desigualdades, puede haber dos o cualquier problema que lo planteamos mal, y todo lo va a resolver, ¿ya? Pero el planteamiento está mal. Por ejemplo, estos fueron los resultados obtenidos, ¿no? De dos y uno. Y si interpretamos mal, me parece que se me borró la otra. Bueno, acá está la otra. Estos son los resultados que sacó su compañero Juan José. Uno punto de tres, tres punto de tres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la interpretación en que hay una restricción que se puede vender más de una tonelada de pintura interiores. Yo acá le puse menores a uno. Y aquí le puse mayores a uno. ¿Ya? Entonces, fíjense, mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, acá, la función objetivo permite maximizar obteniendo 12.666 dólares. Yo, por ejemplo, le puse, en vez de dos y tres, le puse dos mil y tres mil. Y la tonelada. Aquí le puse dos y tres. Pero si ustedes multiplican por mil, sería siete mil. Aquí sería dos mil. Aquí sería mil toneladas de pintura interiores, exteriores. Que es lo que se podía interpretar con el efecto de los resultados de esta forma de encarar. Entonces, aquí yo les digo mucho cuidado, ¿ya? Bueno, como esto yo se lo voy a pasar y lo van a entender en el video, van a tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Está claro a ustedes, jóvenes? ¿Hola? Están muy serios, jóvenes. Sí, yo. Ingeniero, se entendió. Muy bien, ya va el uno. Bueno, aquí hay, este es de la, de la posibilidad de establecer balanceado, ¿ya? Para esta propiedad ganadera, en que se van a preparar dos tipos de alimentos, uno y dos. Pero en este problema, esta es la forma en porcentaje, como dice acá, de los ingredientes que se puede proporcionar, donde preparar este alimento, uno, cuesta 0.5 dólares el hilo. Preparar este otro alimento basado en esta composición nos genera un costo de 0.3. Por otro lado, hay restricciones de estos ingredientes que podemos usar para preparar estos alimentos. ¿Ya? Entonces, nos dice cuál es la mezcla de costo mínimo. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, dos, tres, cuatro restricciones de entrada. ¿Cuáles son las variables? X1, alimento 1, X2, alimento 2. ¿Ya? ¿Cuál es la función objetivo? En este caso, dice mínimo. Si habla de mínimo, tenemos que ver qué es lo que menos nos va a costar producir en función en función a la cantidad de estos ingredientes que vamos a preparar estos alimentos balanceados en función a lo que se dispone de estos ingredientes. Bien. Entonces, nos vamos al Excel. ¿Ya? me van a analizar si lo visualizan los share nos vamos acá volvemos aquí al Excel esto lo van a tener hoy día y nos vamos a balancear y dice entonces aquí tenemos la la tablita del enunciado ¿Ya? Y y bueno tenemos los porcentajes entonces X1 es alimento 1 la otra variable es X2 que hay que minimizar si este alimento nos cuesta 0.5 dólares el kilo ¿Ya? Respecto a la cantidad de este alimento que usemos para preparar más el costo de este otro que es el 0.3 por la cantidad que preparemos vamos a ver cuál de ellos nos genera un costo menor ¿Listo? Bien entonces el objetivo es minimizar estos costos ¿No es cierto? Bueno está fallando el curso ya tenemos esta función objetivo que hay que minimizar los costos en función de cómo formulemos por otro lado está referido 30% ¿Qué es eso? 30 es de 100 0 20 es de 100 0 y así sucesivamente de estos ingredientes que hacemos para preparar este alimento de forma de forma similar 20 entre 100 en función a la a la cantidad que le hablemos de este alimento pero las restricciones están de que aquí nos dice requisitos mínimos cuando cuando ustedes llegan mínimo significa la cantidad menor de que se puede disponer de estos ingredientes esto implica de que deben ser mayores a 4 mayores a 2 mayores a 3 mayores a 3 de estos ingredientes entonces hemos establecido la función objetivo y 4 desigualdades hay que graficar esas 4 desigualdades bueno esta reflexión les explicaba ayer de que esto implica de que estamos analizando esta variable y esta otra variable en el cuadrante como ustedes ven acá esta es la gráfica ya por ejemplo esta de acá vamos a ver voy a hacer la última esta de acá es la primera que está referido al ingrediente 1 bien y un cartillo joven bien aquí es número 2 variable entonces estos son los puntos que corresponden a la restricción de la del ingrediente 1 ya bueno hemos graficado todas las rectas ya para que voy a volver a repetir y la cuestión es donde está el resultado pero hay algo que nos dice acá mayores 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 de acá de acá están hacia arriba ya entonces la que tenga mayor achulamiento se constituye en el área pastible muy bien una vez que planteamos estas ecuaciones ya que son estas vamos a ver qué ocurre cuando lo graficamos usando el tora nuevamente voy a hacer cambio de resolución de pantalla y busco el programa lo abro de aquí Vamos a ver, volvemos acá, stop chatting, a ver, ¿dónde está el famoso Tola? Bien. ¿Están viendo, jóvenes? Hola. Muy bien. ¿Están viendo el programa? Sí. Ya, muy bien. Vamos a graficar ahora. Ya. Se me cruza mucho. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. No me quieren enunciar. Bien. Acá. Bien. Vamos a escribir las variables. Eso está buscando. Bien. No sé si ustedes están viendo en la lección más. Bien. No se ve, Lysen. No se ve nada. Es un poquito difícil compartir. Entonces, le vamos a poner como título balanceado. Bien. ¿Cuántas variables estamos analizando? El alimento X1, los dos, los variables. ¿Cuántas reducciones hay? ¿Alguien se recuerda? Cuatro o seis. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro variables. Que son los cuatro tipos en el viejo. Bien. Si puedo ponerle aquí, métale. No se ve nada, Lysen. ¿No se ve? Uy, qué. Nada. Se perdió. Parece que se me ha perdido el zoom. A ver. Ya. Estábamos aquí. Y es aquí donde se me perdió. Espero que no se me pierda esta vez. Bien. Y vamos a escribir qué es lo que vamos a maximizar. Este alimento. wow tengo Z maximizar 0.5 0.3 bien entonces esto vale 0.5 dólares este vale 0.3 la primera restricción con el efecto al componente 1 es 0.3 0.2 y mayores a 4 ya lo que les voy a comentar acá voy a hacer un cambio van a tener mucho cuidado yo también me llevo un chutazo hoy día a resolver en qué aspecto de que le ponían los valores tal como está acá y el programa no lo no lo no lo está pero entonces aquí cuando hablamos en porcentaje esto sería 30% 20 20 20 30 total suma 100% aquí si ustedes ponen 30 dividido 100 por X1 no lo reconoce ya entonces van a tener cuidado entonces aquí hay que ponerlo con los valores correspondientes por ejemplo en vez de 0.3 hasta el 30 ya o si ustedes quieren lo multiplican ya lo tengo ya lo multiplican por 100 voy a volver para atrás para evitarse ese problema del del software este les decía eh acá oh están viendo el el S o el S se ve se ve ya aquí por ejemplo yo les decía si ustedes representan estos valores de 0.3 0.2 lo que hay que hacer es multiplicar cada una de estas desigualdades por 100 ¿listo? entonces por 100 esto es 30 esto es 20 4% es 4% 0.2 por 100 20 20 2% 200 eso es lo que hay que hacer como yo les digo en la tarde me entré chuteando también y dije bueno no se conoce posiblemente porque no sale dentro la escala ya entonces eh esto de acá si nos volvemos a Tora ya entonces 20 30 acá 20 o eh acá 20 y hay algo que también necesito aclararles acá ya que es lo que estamos queriendo hacer minimizar los costos de preparación de estos alimentos en este Tora eh acá dice maximizar ¿no? ¿cierto? entonces da un click y cambia estamos minimizando entonces al minimizar aquí ya eh tenemos de que en esta desigualdad eh los requerimientos mínimos significan el tope entonces eh significan que debemos usar mayores iguales ¿ya? entonces si volvemos acá al Tora esto de acá en la tarde quería hacerlo de acuerdo a lo que se tiene ahí entonces tuve que hacerlo a pulso de acuerdo entonces mayores iguales ¿a qué valor? a 4 sería 100 entonces y sería 100 perdón eh sería 4 por 100 400 ¿ya? lo que ustedes sacaron eh el porcentaje aquí les dije multipliquen por 100 porque este programa no no lo acepta la otra restricción con respecto a la materia prima 2 sería 20 20 200 ¿ya? entonces aquí 20 acá 20 y aquí es la la cuestión entonces mayores iguales ya a 200 la otra restricción lo que lo han planteado multiplicanlo por 100 además dicho sería 20 40 y 300 ¿ya? entonces aquí 20 40 y acá hay que cambiar son las cantidades mínimas que tienen que haber y aquí 210 horas bueno 200 y ahí entramos a la última restricción 300 300 ya 20 40 300 ¿no? 20 40 y 300 ya aquí es 30 vuelvo a de acá 20 y 600 igual acá hay que cambiar porque son cantidades mínimas que se produzan y aquí 600 si ustedes no hacen esto mucho que es grave y nos vamos acá a solucionar el problema no quiero grabarlo tengo 6 minutos todavía ay Dios mío 2 minutos vamos a tener que vamos a resolver el último problema y de ahí see you tomorrow bueno sobre el problema solución gráfica se acabó el tiempo tengo uno ya ay Dios otro string bueno vamos a tener que reingresar nuevamente y luego vamos a terminar este problema listo 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 porque ustedes ya van a dar el examen de esto lo voy a plantear mañana bien 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 Gracias.